Estamos incorporando tres unidades de primera respuesta, son dos camionetas y un hidroelevador. Está equipado con cámaras 360, tiene un dispositivo de geoposicionamiento, así como también equipo de comunicación que es portátil y estático dentro del vehículo. El hidroelevador se utiliza para trabajos en altura, tiene movimiento 360, una barquilla que resiste 175 kilos. Esto lo que nos permite es dar una respuesta inmediata en el caso de todo lo que son eventos en la vía pública y que constituya un peligro. En el mes de agosto cerramos con 700 intervenciones, lo cual esto hace que podamos acelerar los procesos en el caso de acudir a un evento en la vía pública.